hola muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo episodio de esta serie en cooperativo en live con ricky rex en el new super mario pros you y bueno vamos a ver cuál es el siguiente mundo ya el sexo el sexto si no me equivoco vamos a ver cuál es minas albendradas a partir de aquí creo que ya no tendremos la sabiduría de ricky rex como se lo había pasado hasta aquí me parecía más con el giro porque tampoco se va a morir el disco acantilado fuzzi recordemos que en el último mundo perdimos una cantidad y bueno y eso esto es un brrrr y que es esto y que es esto y que es esto ¿Cómo se vuela tío? ¿Cómo se vuela tío? ¿Cómo se vuela? 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 No recuerdo subirlo Te arreclamos Te arreclamos todo Podría ser saldado eh Salda carraba ¿Dude? ¿En favor? Te arreclamos No puedo llegar, piense lo que piense. Bueno, la verdad, voy a pensar menos, ¿no? Pero vale, lo siento. Oye, no, también todo. A ver, para eso. Ah, para eso la que os he tenido... Cuidao. Bueno, pasa la... Vale, déjalo, déjalo. Vale, y ahora vamos a nivel. Cuidao, salta. Venga, salta, salta, salta. Venga. Me he salvado. Por favor, fíjate. Yo no sé ni quién se ha salvado. Pero ahí abajo se pone algo. Tío, ahora mismo voy, no sé, tío. Vale. No hay nada, tío. Solo para ellos. No he arreglado para nada. O paso yo, que es un terrorismo. No hay nada. No hay nada. Pasamos los dos. Venga, pasamos los dos. Venga, pasamos los dos. Gracias. Nada. Te gira ahí. Te voy a llevar así. Espera, y nos matamos todos. No, a ver. Espera, nada. Vamos a dos segundos. Que no te dejes de hacerlo, ¿no? Claro, claro. Ya. 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 Seguro que hay algo. El yo sí puedo pasar, ¿no? Deje por la lengua, tío. Distragándotelo. No. Lo, lo pasa. Lo pasa. No, no. No, porque si no tienes un cabezazo con ellos de arriba, ¿no? Lógico. Aparta. Aparta. Vale. Vale, funciona así. Vale. Venga. Bueno, nos quedamos simoneados. Y es todo. Ay, Dios mío, qué calmo. ¡Sálvame, tío, sálvame! No rebotaste encima mío. Complicado esa mierda, eh. Tremenda. Esta definitiva. A mí ni le gusta cerrar, pero bueno. Ven. Uy, mira. Ya para allá, ya para allá. Ya para allá, ya para allá, ya para allá. Ay, no. Ay, ay. Ay, ay, ay. No, eso no va. Eso no va pasar. O co, nooo. Oh, no. No creo que voy a dar resaltita Vaya arte a foterox Eso no me lleva una vida, ¿eh?, por que eso... Supongo que cuando revuelta está muerta, ¿eh? Bueno, pues de nada, es difícil, eh, no, 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 no... Supongo que con el hielo de la izquierda deje congelarlo, ok. No, mejor no, no quiero ser culpable. No, sí, ya está, ya está solo. Ah que tengo una vida, me regalan una vida, ah porque has conseguido una con las boladas, que guay, puedo llegar al final y conseguir una más, es lo más complicado que hay aquí ahora ¿Si? Ay no, esto tienes que llegar ahí Vaya locura, ¿no? Me la recojo Regalame tu vida, ostia Joder, buen lanzamiento Que eres muy pequeño Se viene pasado, tío, estoy tonto, joder Mira, te quedas ahí esperando A que venga... No sé si eso Bueno, desbloqueamos el segundo nivel No tengo vida, así que... ¿Qué tengo? No tengo que ser yo Cúgete algo para hacerte o algo, tío Ah, vale Mini, ¿eh? Mini ¿Este? Sí, ese no Ya ves Rebase Venga Si sumamos, son 30 vidas Oh no, ese no Tiene que ser No es que he girado los regajeros ¿Tiene que ser? Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser... ¡Toma! Gasta renun... Ahí vaya, ya va. Si, desperate Ah, no, este es un pelu, me sigue. Joder. Espera, salta, salta. A ver, hombre. Mira. Espera, si yo tengo fuego, anda ya. A ver, voy a saber. Sí, te voy a venir otra vez, así que famírate un poquito. Pero, rápido. Mala. Espera, no te pongas en esa zona. Va a venir otra vez. Bueno. Vea. Vale, vamos. Vale. 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 No evo. ¡Eva Moon! ¡Eva! Pero aquí abajo no hay nada. ¿Le dao? ¿Voy? Espera, me tengo que llevar esto. ¡Ah, mira! Por esto. Pero tienes que bajarles de aquí. ¿Lo bajas? Es que flotas y lo coges. ¡Qué pase, tío! Este ha sido el juego del equipo. Sí, ya había visto que me iba para arriba. Pero bueno. Espera. Si caes ahí, no me das, no solo. Ahora no puedo salir. Vale, pero... ¿Ojo? ¡Ya! Sí, pero ¿cómo voy a ir? No, parate, parate, parate. Que si lo caigas te fastidia. ¡Salta! Vale. Ya que te mato a este juego. Pero... ¿Ven? Pues... Porque aquí había un volador. No. Muy buena. Yo, yo. ¡No! Vale. Vale. Pero hay algo muy... Eh... Importante. O es solo contra mí todavía. Es como... No sé. Ahora te lo he visto. Yo creo que va por la vida, eh. Nos ha ido al barranco. Si hubiéramos mirado esta por una vida... ¡Súbete allá arriba! No, no. Ya te paré. Cuidado. Vale. No. Ya va por la izquierda. A ver que no está acá. Vale. No he jodido. ¿Lo ves? Ahí arriba. Un plan. A lo mejor desde este... Cuidado. No seas malo si quieras. No lo ves. No... No lo ves. No lo ves. No lo ves. No lo ves. No, no... No lo ves. No lo ves. No lo ves. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí a esta parte ya llevamos 3 niveles. Este nivel ha sido muy fácil el último, la verdad. Comparad con los primeros que ha sido un poco desquiciante. Así que bueno, si os ha gustado recordad de darle like. Ya veremos todo lo que viene ahora en los siguientes niveles. Hemos visto que hay 2 castillos aparte del castillo final. O sea que va a ser bastante largo lo que queda de juego. Nosotros ahí que ya llevamos 5 mundos y esto parecía facilísimo. Y bueno, recordad que tenéis todos los vídeos en lista de reproducción y suscribiros para no perderoslo. Hasta la próxima.